Que yo te quiera Que yo te quiera Que yo te quiera Si amarte es un pecado Que yo te quiera Si amarte es un pecado Que yo te quiera Que yo te quiera Pecando estaré siempre Y hasta que muera Pecando estaré siempre Y hasta que muera Y en presencia de la gente En silencio nos amamos Una locura Una locura Una locura Pecando estaré siempre Y aunque no tenga cura Pecando estaré siempre Aunque no tenga cura Y en presencia de la gente En silencio nos amamos En presencia de la gente Que viéndonos locamente Que también lo disimulamos ¡Sí! Me tienes loca Me tienes loca Me tienes loca Tus besos y caricias Me tienes loca Tus besos y caricias Me tienes loca Me tienes loca Por ti la vida viera Y eres de otra Por ti la vida viera Y eres de otra En presencia de la gente En silencio nos amamos En presencia de la gente Queremos locamente Queremos lo que simulamos Nos encontramos Nos encontramos De vez en cuando asolar Nos encontramos De vez en cuando asolar Nos encontramos Y echamos leña al fuego Que nos apagamos Echamos leña al fuego Que nos apagamos En presencia de la gente En silencio nos amamos En presencia de la gente Que nos apagamos Que nos apagamos Que nos apagamos Que nos apagamos Y echamos leña al fuego Y echamos leña al fuego